En el Ministerio, en estos próximos tres años y medio, hemos asumido el reto de desarrollar un programa muy ambicioso. Dependemos para ello de varias condiciones y buscamos objetivos que son muy importantes para la sociedad colombiana. En primer lugar, tenemos que trabajar por las poblaciones que han sido más excluidas y los territorios donde se ha vivido la guerra, los grupos étnicos, las poblaciones que han vivido los impactos del cambio climático, con mayor severidad, las secuelas de la pandemia. En segundo lugar, tenemos que trabajar con los maestros y las maestras, que son los intelectuales de sus comunidades, que tienen que tener el liderazgo del cambio social a partir de la transformación de esa generación de chicos y chicas que están en sus manos. Aquí, entre paréntesis, algo que es muy inmediato, tenemos que resolver el problema de la salud de las maestras y maestros, que merecen un mejor servicio en los próximos meses, desde este mismo instante, estaremos consolidando una propuesta que transforme efectivamente un buen servicio de salud para nuestras docentes, que merecen la mejor calidad de atención para su bienestar. Tenemos además que trabajar por la construcción de paz desde la escuela, por las competencias socioemocionales, por las capacidades ciudadanas, por la conciencia de los impactos del conflicto armado. Y todo eso tenemos que hacerlo con dos condiciones muy difíciles. Una, necesitamos más financiación. Vamos a ver qué tanto es posible que Colombia alcance a los países de América Latina que mayor nivel de inversión en educación tienen y que la distribuyamos equitativamente. Eso implica trabajar en el sistema general de participaciones, pero también en otras fuentes nacionales y territoriales de financiación de la educación y en el acuerdo social del sector privado, de las comunidades de base, de las autoridades etnico-territoriales, de los propios jóvenes, de las organizaciones del magisterio, de muchos actores que tienen que trabajar en equipo con este ministerio, las secretarias de educación, los rectores y rectoras, para que tengamos esas metas tan ambiciosas al alcance de unas realidades. Es un desafío muy grande que asumo con gran emoción. Gracias, gracias a la ministra, a la Vergara, al presidente Petro, por esta oportunidad.